Más información www.más.org 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 Paro Casio, defiende Eric, vuelvo Casio, ataca por la zurda, el fedaway, John Pacorta no pudo ser rosado aportando el rebote y también en la ofensiva, hoy sí está activo, Fonseca para Eric, Eric para Fonseca, Robert Nieves buscando los espacios, John Pacorta la que duele, Easy, Buscando los espacios, el Colquio Ortiz actúa en Robert Nieves, sus primeros dos, buena defensa, ahí va Robert, Robert es uno contra uno y con la zurda, buen canasto, ya rápidamente cuatro puntos para Robert, fue la bujía de ayer de los Mets contra el equipo de Catania con 21, a Jenny Quintana metió 23 pero un poquito más complicado, Ocasio recibe la falta personal, Dímelo Yeezy, seguro estás ahí, eso es lo más importante, Eso es lo más importante Yeezy, Anotó el primer Ocasio, 15 por 11, 16 por 11, de 5 la ventaja, 9 para Ocasio de los 16, Robert Nieves lo atacó en el uno contra uno y le hizo el canasto, 6 puntos consecutivos para Robert Nieves, que nivel tiene ese muchacho, 6 para Robert Nieves, 9 para Ocasio, en este inicio del partido, Ocasio con el valor lo defiende Eric, sigue Ocasio arriba por el cristal, no pudo ser, Fonseca el más pequeño en cancha con el rebote y le empuja, Rosado para Ocasio para Ocasio para Ocasio para Ocasio para Ocasio con el balón, a buscarle a John para corta, Ocasio con el triple a la tabla, Sedeño con el rebote, lo bueno de Sedeño es eso, que es un armador natural, puede correr el rebote y él mismo la baja, Rosado, desviado completamente, la lleva Naranjito, abierto otra vez el triple, desviado, el rebote para Rosado, ahí vuelve Nieves, la comparte con Kiem, con Sedeño, Nieve, John para corta, la que duele, no pudo ser en este Ocasio, hubieran sido sus puntos 9 y 10 consecutivos, 9 o 10 consecutivos para que sepan, Ocasio otra vez, sus puntos 10 y 11, él mismo con el rebote, está bien difícil frenarlo, los Messi en centro, difícil frenarlo, 2 más para Ocasio, la transporta Fonseca, está abierta, el triple adentro, 18 iguales, uy, esos son los partidos que nos gustan, buena defensa de los Mela, lleva Jeremy Rosado y recibe la falta personal, Recibe la falta personal, Sí, es demasiado, claro, claro, sin calentar y ando carne, eso es así, y viene la banca, y creo, ahí mira, hablando de él, ya está en cancha, No sé si Quintana juega un año más sub-20, si juega un año más sub-20, la cosa se pone calientita, para el equipo de colegio, no sé si va a jugar, digo, el equipo de los Mela no tiene sub-20, así que volvería a jugar en colegio, verdad, no sé en qué equipo jugaría, Rosado con el triple, se queda corto, él mismo con el rebote, lleva tres rebotes, Jeremy Rosado, ahí está la defensa de Quintana, ahí él metió 23 contra Cataño, siguió luchando, 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 y puso el juegazo ahí, Oye, gracias a todos los que se están conectando, gracias, pueden compartirlo, aquí mismo sale la opción de compartirlo, o lo comparten directo a la página de Facebook, que obviamente ahí siempre le pongo el link, le da follow para que, ¿verdad?, esté pendiente cuando estemos transmitiendo, ahí va el triple, adentro, despegan de 3-21, a Jenis, en la penetración y buena defensa, a ver, Verena, arriba, y recibe el asfalto, el tío, oye, no sé si vieron el video, me imagino que sí, porque si va, si va a escautear, y a buscar los errores de este equipo, me imagino que ves el juego, me imagino que vieron el juego, ayer, ayer estaba diciendo que Ortiz se había ganado los minutos, que esperábamos verlo hoy, y así mismo, ahí están los minutos de Ortiz, ya entró a sustitución, ayer entró bien tarde, creo que en el tercer o cuarto parcial, y ya está en el tiro libre, aportando, pero falló, aportando el rebote, y anotó el segundo, de una posesión, siguió el partido, con la defensa de Nieves, haciendo, que cometiera un tenor por el equipo de Naranjito, veintiuno por diecinueve, rápido, jugando rápido, el equipo de los Mets, y él también lo hicieron, y cuando lo hacían, se pegaba, lo que pasa es que Candaño tiene mucho arsenal, y el equipo de Guaynabo, llegó desconcentrado completamente, el que vio el juego sabe, Nieves por el medio, la saca afuera, para el Jenny Quintana, él mismo la cogió, la tiró, falló Quintana, en Ortiz, el hombre de dos minutos, Minus Man, le vamos a poner, el hombre de dos minutos, Cedeño, por poco la pierde, le cae en las manos a Robert Nieves, buen pase de Nieves, mejor el canasto de Ortiz, yo hablo de los jugadores, y es para apoyarlo, no es para ponerle presión a los dirigentes, pero Ortiz, se las busca, lleva tres ya, lo que lleva es un minuto en cancha, ay, no miren su score, porque Ortiz no va a meterte 30, hasta ustedes lo saben, pero te va a coger el ocho rebote, no es rebote, te va a hacer buenos pies, ayer metió once, creo, si no me equivoco, contra Cataño, bueno, un desmadre hizo Ortiz ayer, buena defensa, Cedeño, la entrega con la zurda, de fantasía, Robert Nieves arriba, y el canasto, la delantera, para los mestres de Guaynabo, y está el lucido, buena defensa de Jenny Quintana, pero no pudo quedarse, con el balón, delantera, llega, 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 ya, 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 la altura, ya, 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 Buena defensa otra vez. La lleva Caballero. Nieves otra vez arriba. Falta personal. Lo lleva Jorao Robert Nieves. El primero para él. Creo que Robert... El tiro libre debe tener como un 90%. Son bien poquitos los que tienen eso. 25-21. Buena defensa del equipo de los Mets. Ahí va el triple. Salir de cortina. Corto. Sedeño. Otro rebote. Y así culmina el primer parcial. Reaccionando a los Mets. Tratando de botar el golpe. Motivado por esa derrota de ayer. 25-21. Dominan los Mets el primer parcial. Hernando. Buen crossover. 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 Con la segunda. Y carajo. Crossover sobre Matías. Crossover sobre Miquía. Falta personal. Y canasta de ese muchacho. Te luciste con los crossover y también tirado en algún fundamento que tienes. Algo que practicas a diario. Es algo que siempre estoy haciendo. En verdad juego casi siempre así. Me gusta mucho el uno contra uno. Crossover. 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 Se lo quitó del cima. El triple. Crossover. Rosado no pudo ser el rebote. Lo lucha Yare y Rincón. Rosado. Le entrega para Yadier que está solo. Va de tres. Es adentro. Y es adentro. Ahí va el triple. Adentro con la Matías. La herida. Doha la saca afuera para Silent. Silent está abierto. El triple. Adentro. Crossover. Sigue Hernández. La saca afuera. Abierto el triple. Adentro. Un poco nula. Ahora está Yadier solo. Abierto el triple para Yadier. Miel de batería. Duracer. Esto es un anuncio no apagado. Pero está ahí también. Silent. La tiró de bien. ¡Llejo el triple! Pero ofensiva. Tirando dos pies. Jackie Chan. ¡Ay, abuá! Llegamos inicio. El segundo parcial. Caballero usted. El triple. No pudo ser el rebote para Johnny Quintana. Y hay falta personal. Lo mangaron empujando para coger el rebote. Once. Para Adrián Ocasio. No es el primer parcial por aquí. Mano Aranjito. Y doce. Para Robert Nieves. Vamos a ver. ¿Quién sigue en el ritmo? Buena defensa de Caballero sobre Lugo. Pero lo estaba agarrando. Ya cuando lo había perdido. Lo agarró. Y a Diatre. Qué imposible. ¿Con quién va a jugar es Juvenil? Bueno, al parecer sí. A Jenis. Hablando de él. Siempre que empezamos. Ya vimos los comentarios. Empezamos a hablar de un jugador. Y rápidamente se monta. 21 a 27. A Jenis Quintana. Con sus primeros puntos del partido. Me dice por aquí. Comentario. Rotación corta de Guayna. Voy al parecer. Al momento. Creo que déjame ver. Bueno, han rotado tres ya. Salió Fonseca. Entró Caballero. Entró Ortiz. El que no ha entrado es Nesti. No sé si está castigado ofensiva. Por ahí no paso. Yo lo pongo más grande ahora. El 15. El 15 de qué equipo. De los Mets. Ah, sí. Pero exacto. Pero no sé. No lo han metido. Uy, buen pase caballero. Mejor el canasto. Para Sedeño. Cuatro puntos para Sedeño. Si quieren yo lo pongo más grande ahora. Si no tienen mucha señal. Brinquecito. Párate. Hay que paren la jugada. Buena defensa. Robert Nieve con Algeni. Si Algeni la coge. Esa bola no sale de sus manos. Y es de 10. La ventaja. 31 por 21. Vamos a ponerle a Skoda el más grande. Verdad. Para nuestro público. Vamos a ponerlo por aquí. Buenas noches. Mi gente. Este es el clave del Liceo Mario Quijote Morales de Guaynabo. Están jugando con el equipo de los Mets de Guaynabo de sus tres talleres. El equipo campeón que salió hoy a defender su casa. A defender ese campeonato. Robert 13 puntos. Pero fue bien clave. Luego de Charleone. De anotar ese triple. Súper defendido. Fuiste al desquite. Incita el contraataque. Dos jumpas por esta corrida. ¿Qué te hizo ese triple que después cerraste el partido y le diste la victoria de aquí? Pues mira. Primero que nada. Gracias a Dios. Porque nos ha bendecido. Nos ha dado salud. Por seguir haciendo el deporte que nos amamos. Realmente mi respeto a él. Tuvo un juego estupendo. Pero nada. Es usted. Siempre mantuve firme en la actitud. Y me tocó cerrar. Y asumí esa responsabilidad. Y ataque. Y va por encima. Robert. Desde la primera entrevista. Nosotros hablamos mucho. Y eso. Cada vez que nos vemos. Porque seguimos tu cara desde el principio. Después de la primera entrevista que yo te hice. Allá en. Si no, yo creo que fue en tu abajo. No me acuerdo bien. Tenía el león para corta. El porciento. Súper alto. Pero ahora te ven más cómodo. En una liga sub-22. Que es súper fuerte. Que después de aquí ustedes. Eligen el camino hacia el BCN. ¿Qué sientes? ¿Cómo te estás preparando? ¿Te sientes más confiado? ¿Cómo está trabajando Robert? Mira. De verdad. Primero que nada. Le doy gracias a todo mi equipo. Por la confianza que me han brindado. De hecho. Verdad. Yo estuve en un juego súper duro. Gero también tuvo un juego estupendo. Todo el equipo aportó su granito. Y nada. Realmente es ser consistente. Cada juego es seguir la cabeza arriba. Y ser consistente anotando. Y la cabeza arriba. Y responsable en los tiros. Y saberle al juego. Para culminar Robert. ¿Cómo ves el equipo de Guaynabo? Sabemos que tienen la presión por ser los campeones. Hay mucho talento en el equipo. Hay que aprovechar cada minuto. ¿Cómo sale el juego toda la noche? ¿Y qué esperamos del equipo de Guaynabo al talento? Pues mira. Realmente. Aceptar los roles. Cada cual. Aceptar el rol. Yo sé que todos los tipos que estamos aquí. Podemos ser. Verdad. Estrella en otro equipo. Pero nos toca ahora aceptar los roles. Si queremos ganar y repetir el campeonato. Que para eso es lo que estamos trabajando. Aceptar los roles. Ya estamos aquí. Lo puse un poquito más grande. No sé si lo ven ahí mejor. 31-21 por el medio. No pudo ser. Tiempo perdido. Desaprovechado. El tico en el rebote. Se queda con ella. Y la bola la perdieron. El equipo de los mes de Guaynabo. Posible posesión. Lugo con el balón. El pase para Ocasio. Hay falta personal de Ocedeño. 31-21 de 10. Y a Ocasio. Por poco llega el techo. Buscando ese balón. Félix Calderón. Félix Calderón. Buen pide. Félix Calderón. Lugo la tiró. Falló. Robert Nieves rebote. Se queda con ella. Juan Díaz. Juan Díaz arriba. Buena defensa de Robert Nieves. Y se queda mirándolo. Ahí va Ocasio. Buena defensa de Robert. Otra vez. Lo hizo todo Robert. En esa posición. La entrega para Jerry Quintana. De tres. Con espacio. Si hubieran llegado temprano. Hubieran tirado un mejor juego. Contra Cataño. Que era lo que querían. Hoy también obviamente. Juegazo contra Naranjito. Eso lo sabemos. Y si llega Ocasio. Y ver ahí los demás. Ahí va el triple. Desviado. Juan Díaz con el rebote. Ahí está Ortiz. Que sigue en cancha. Defendiendo muy bien. Cae al suelo. Lugo por el medio. Falta personal. Y vuelve Ortiz a caer. Sácalo del suelo ese muchacho. ¡Ah! Disculpen el ruido. Pero es que voy a apuntar algunas cositas aquí. Para. El primero para Lugo es bueno. Ahí el segundo Lugo. Caballero con el balón. Para Lugo. Buen pase. Ahora Ortiz arriba. Acho Ortiz. Acho. Poniéndole el hermano Ortiz. Poniéndole precios al dirigente. Para que le den esos minutos. Es bien juega. El triple para Lugo. Adentro. Tiene confianza Lugo. En el partido de hoy. Lleva siete Lugo. Ahí el triple para Caballero. Respondiendo. Fernando Caballero con el primer canasto del partido para él. Y hay falta personal de Ocasio. Quintana. 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 La entrega para Caballero. Caballero, incomodísimo a la tabla. Buen rebote de Ortiz. Emanuel. ¿Cómo es que le dije? The Minute Man. The Minute Man. El hombre de los minutos. Se los ha ganado con trabajo. Buena defensa. Buena penetración. Para Juan Díaz. Con la buena defensa de Guaynao. Juan Díaz como quiera. Se coló. Sus primeros dos puntos. Le encuentro el triple para Quintana. Corto. El rebote. Lo contraban a Aranjito. Tres contra dos. Buena defensa Quintana. Le abrió el candado. Se le metió en la cocina. Cedeño. Lo dejó atrás. Quintana. Engañó a dos. Quintana por el medio. Carastazo. Canastazo de Quintana. Canastazo de Quintana. Go, 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 go. Y hay bono ya a los cinco minutos exactos del tercer parcial, del segundo parcial. Ya hay bonificación. En la persona es Cristian Rosa. Canastazo de Quintana. Canastazo de Quintana. Cedeño. Buscando a Quintana. Quintana para Jeremy Elías Rosado que acaba de entrar con la azul de Canastazo. De 17. Lleva a siete, Rosado. Buena defensa a Jenny Quintana, pero se le fue fuera de las líneas. Está Robert Nieves poniendo presión. Ocasio. Arriba para Belverena. Falla Belverena. Ortiz con el rebote y también la asistencia. Arriba y el canasto para Robert Nieves. Partidazo y pico de Ortiz. Y obviamente Robert Nieves aportando. Lleva 14. Es la primera mitad y todavía restan cuatro minutos. Robert Nieves. ¿Qué? No? 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 No. No. No no. Porque yo lo tenía puesto aquí dentro del barrio de la mano. Como el lejosero oenelliwa, entonces railsa el segundo techos. Gracias. 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 Sedeño con el rebote. Sedeño jugando el centro increíble. Cómo puede jugar las cinco posiciones. Robert Nieves, la pintura. Buena defensa de Ocasio. Pero ahí está Ortiz para resolver. Hay un Tenovel. Posiblemente de Ortiz. Buenas manos, Juan Díaz y el canasto. Tenía que salir Ortiz del balón. Así que fue un Tenovel. Podemos decir casi obligado. Cuatro puntos para Juan Díaz. El pido Ortiz. Sale rosado, casi solo. La tiró rosado de dos. No pudo ser. El rebote para Belverena. A la ofensiva el equipo naranjito. Defiende Robert Nieves. A todo el que la lleva en punta lo tiene Robert Nieves. Belverena para Juan Díaz. Juan Díaz por el medio. La abrieron. Canasto. Dos canastos consecutivos para Juan Díaz. Obligatoriamente viene el tiempo pedido. Y el canasto. Lleva seis en el parcial Juan Díaz. Vamos a los comentarios. Lo puse más grande para que se vea. No sé. Pero como quiera ser borroso. Finalmente están todos los de Guaynabo. Pero bueno. No creo que todos. Hay que ver si tienen jugadores nuevos. Creo que el número once. Es Eric. Creo que no estaba en el roster. Ahora sí, ¿verdad? De la firma de los jugadores que sacaron. Pero no voy a ir ahí con sale. Tampoco a mi sale. Quiere decir que es confirmado que no están. Y Nesty. No ha entrado a acción. No sé si está castigado. Por lo de ayer, ¿verdad? Que no fue como que no tan grave. Pero, o sea, hay que tener control. Y el perjudicado. Por la actitud de Nesty. Debe ser Sedeño. Obviamente que está jugando la posición de centro. Creo que es un 6-4 ese Sedeño. Que eso es un esmol. Es un básquetbol esmol. O sea, jugando pequeño. Es bueno para el equipo de los me. Porque si Sedeño coge rebote. Él mismo la puede bajar. O sea, y tan pronto él la tenga. Todo el mundo puede correr. Al contrario. Si la tiene Nesty. Nesty no es que no la pueda bajar. Pero es más tedioso. No es la misma seguridad que Sedeño jugando de centro. Contra uno de los mejores centralistas. Que debe ser el Ocasio. O sea, si vamos a jugar un centro de la liga ahora mismo. Los que yo he visto. Debe ser el Ocasio. Y hoy Sedeño lo está haciendo bien. Aunque en este momento. El centro, aunque no lo crean, es Ortiz. Y Sedeño está jugando la 4. Robert Nieve con el triple. No pudo ser para él. Llevaba dos noches consecutivas Robert Nieve. Con el porciento bajito de 3. Ver Verena sigue la ofensiva. Juan Díaz. Mejor la defensa de Sedeño y de Rosado. Al Yenis Quintana recibe la falta personal. Golpe directo a la cara de Yenis Quintana. Tuvo que salir entre Randy Fonseca. Esperamos que esté bien. Rosado con el balón. John Pacorta. La que duele adentro. Ahora me instalan sobre el piato del triple. Si yo tengo la corta. Tengo la corta en fire. Me dice Robert Nieve. Una defensa de Fonseca. Fonseca y Robert Nieve. Por poco se quedan con el balón. La dupla. Juan Díaz que está caliente. La tuvo que forzar Ocasio con el rebote. Ahí está Ortiz. Pero se la quita. Ver Verena. Y anota un carácter importante. Para ponerle servilleta a la herida. Y va a ser Ver Verena en el partido. Sedeño. John Pacorta. La que duele. No pudo ser Robert Nieve. Contra cuatro camisas anaranjadas. Se quedó con el rebote. Ahí va Sedeño. Marca la jugada. Lo que le digo. Sedeño es buen armador. Va por tierra. La entrega para ayer. Emilia Rosado que va de tres fallas. El rebote para Ocasio. Sacando esos codos Ocasio. Tengan cuidado con los codos. A jugar. Ahí está anticipando. El de siempre. Manuel Ortiz en defensa. En mi equipo siempre. Ortiz. La pierde el equipo de los Mets. Es tan y tan. Fajón. Emanuel Ortiz. Que ha jugado todo el segundo parcial completo. John Pacorta. La que duele. Sedeño. Le empuja para Rosado. Rosado. La entrega para Nieves. Hizo lo difícil. Falló lo fácil. El mismo con el rebote. Jeremy Elían goe. Uy. Falta. Bola entre dos. Rangel ya no está en el equipo. Mi gente. Rangel. Saludo a Dielsel. 12. Rangel está en Colegios 2. Para que lo sepan. Rangel está en Colegios 2. Que fue el primer juego que transmitimos. Que Colegios 2 le ganó. Al equipo de Santurce Crowley. Así que Rangel ya no lo verán. En el equipo de los Mets de Guaynabo. Quizás se dio cuenta. ¿Verdad? Que los minutos no eran seguros. Que él no estaba en la rotación. ¿Verdad? Y lo más seguro quiso. Buscar oportunidades en otros juegos. 49.34 con 32 segundos. De la primera mitad. Me dicen por aquí. Saludos a Brian Pacheco. De la cuchilla de naranjito. ¿En el tiempo? $ 2. ¿Por qué? Exacto, están todos en Manahuasco. Ustedes se imaginan un cruce, semifinales, final, lo que sea, porque yo no tengo favoritos en la liga. O sea, yo trajo para la liga y se acabó. Pero ustedes se imaginan, cada año es un narajito, una final, semifinal, una técnica al parecer, y la cobró Ocasio. Que es su primer punto del parcial. Ustedes se imaginan, Catania y Narajito, semifinal, final, lo que sea, pero una serie. Ojalá sea, ¿verdad? Final o semifinal, para disfrutárnosla, porque esos equipos los queremos ver hasta abajo. Ocasio y Cuascu. Emanuel Ortiz también se atrevió para el triple, pero esa no. Al momento no. Bueno, la lucha. Y ahí está Eric, buscándose los minutos. 49.35. Y comete la falta de personas. Ya están en bono. El equipo en aranjito. Que juego todavía muchísimo, pero pensé que el juego estaría más cerrado, y más cuando Guaynabo le faltan. Eso es así. No, no es verdad. Pero acuérdense, Guaynabo, no hay peor enemigo que un enemigo herido. Es un refrán, ¿verdad? Que yo siempre trato de usar. Y ustedes saben que Guaynabo, y por las razones que fueron, porque no me voy a meter, ¿verdad? Las razones personales solamente tenían cinco en el juego de ayer empezando. O sea, solamente tenían cinco. Ya esos fueron con frustración, porque es un juego que la gente está esperando. Un juego que iba a ser transmitido. Un juego que les daba, ¿verdad? Un estatus de cómo estaban en la liga. Y, pues, no pudieron cumplir, porque llegaron tarde, calentaron tarde. Y el juego, en el tercer parcial, fue bastante bueno. Lo que fue el tercer parcial, yo creo que fue bastante bueno. Y el cuarto, que al Jenny Quintana calentó de una manera, terminó con 23 el juego. Y no veo al Jenny Quintana en la banca. Parece que el golpe fue en el ojo. Y creo que está en los camerinos, 50 por 37. No más seguro lo van a chequear, vamos a ver. Anota el primero, Rosado. Lleva tres en el paseo. Rosado tiene un problema con los tiros libres, increíble. 50 por 37, así culmina la primera mitad. Rosado tiene que, desde ayer, Tiene que ponerse para los tiros libres. Saludos a Jord de Juan Sánchez en Bayamón. No, no, pero todavía queda una segunda mitad. Y Ocasio tuvo, mera, Ocasio tuvo 11 en el primer parcial. Lo que pasa es que en este lo contuvieron. Entró el Manuel Ortiz, que es un fajón. Y también Cedeño, pues ya empezó a leerlo un poquito más y lo hizo mejor. Pero ahí está Alexis Negrón en la banca, por el equipo naranjito. Lo pueden ver allí, mera, Alexis Negrón. Va llevando algo. O sea que Alexis Negrón también está en ese equipo. Alexis Negrón y Ocasio, pero creo que no van a jugar por ahora. Lo más probable, lo que yo estoy pensando es... Lo que yo estoy pensando es que van a jugar en los play-offs. Lo malo es que están en Bayamón y Bayamón va a llegar hasta el final. Es lo que he estado diciendo en el primer juego. Si Bayamón, de casualidad, en BCN se elimina temprano. O el BCN se acaba mucho antes que Sub-22, pues ahí. Ahí está Yoa. Saludos, apoyando a Submed. Así que no sé, no sé, no sé cómo va a ser. Y ustedes saben, voy a poner un cortecito de los juegos aquí a lo que... A lo que regresamos. Parte del jueguito de ayer entre Guaynao y Cataño. No, es cierto, es cierto. No te preocupes por lo que escribiste. Normal, entendemos que es vaquero. Sí, sí, creo que... Por eso digo, por eso digo. Si no se eliminan... Digo, ¿verdad? Pero creo que los van a que no se eliminan. Creo que son los favoritos del campeonato, el Bastuba. Pero si se eliminan o llegan, ejemplo, a la final, campeones, whatever. Y Sub-22 se acaba después. Hay posibilidades que Ananjito cuente con Quasku y Alexis Negrón. O sea, es probablemente. Y Quasku sí. Quasku yo creo que ahora mismo es rotación número... Creo que es 7 o 8 del equipo. O sea, sale Romero. Sale Romero. Si Benito está a la banca, sale Benito número 6. Sale Romero número 7. Y sale Quasku número 8. O sea que está full. Está full en la rotación. O sea, siendo importante el año pasado en la burbuja en el campeonato. O sea, Quasku... Si BCN no saca primero que Sub-22, no van a contar con Quasku. O sea, es un tipo que tiene los minutos asegurados en Bayamón por el momento. O sea, los tiene bien asegurados esos minutos. Alexis Negrón, pues, no le han dado el mismo break. Esperemos, ¿verdad? Que en algún momento leen ese break como a Quasku. Porque tiene mucho talento, lo sabemos. Vamos a ver qué pasa. Pero yo sé... O sea, yo estoy bien seguro. Bien seguro. Que el que vio el roster... El que vio el roster de... Da un brinquecito por aquí. El que vio el roster de Catania... O sea, va a querer jugar contra Catania para ganarle. O sea, van a querer jugar contra ese equipo. Y van a ser... Por lo menos Ponce, que yo, más el Cruz. Y más él, ¿verdad? Que el de Lloren. Que... Es posible... Candidato a no matar al año. Que tiene... No tiene los minutos de Quasku asegurados. Porque Quasku como que juega todos los juegos los mismos minutos. Juega entre 8, 10. A veces yo lo he visto jugando 15 minutos. Y Yomar... Creo que lo más que ha jugado es 1 o 2 veces 19 minutos. Los demás juega 5 o 6 minutos. Y Ponce le está dando el break a jugar con los Keneperos. O sea, Yomar jugó ayer... Perdieron... Lo tengo por aquí. No me acuerdo contra quién fue que perdieron. Ah, contra Guayama. Y solamente anoto 15. El Tansancio. Las prácticas de BCN... Este... Los juegos de Keneperos. A sus 20. Ahora a sus 22. Yo lo subí en la página ahorita. A ver, yo la había subida. A ver, míralo aquí. Sub 22 de ayer. Estos son los resultados de ayer. Villalba 69. Calle 64. Que Calle también... Que me están preguntando los mejores 4. Hay que contar con... O sea, con casi todos estos equipos. Les digo ahora, hombre, que sí. Ok. Por Villalba. Aníbal Boca Chica. 22 puntos. Pero Villalba... Ah, fue Villalba que le cayó a Calle. Le ganó a Calle. También Cataño. Que le ganó por 13 a los Mets. Podía ser de más como podía ser de menos. Todo dependía, ¿verdad? Wilmer lube 16 puntos. Un espectacular juego. En eficiencia. Wilmer tuvo... Yo creo que 45 o 50 eficiencia. O sea, se posteaba. Hacía asistencia. En la defensa. O sea, hizo todo un juegazo Wilmer. Por los Mets. Al Janis Quintana 23. De esos 23, al principio estuvo un poco festivo. Pero después calentó de buena manera. O sea... Guayama ha roto a los Kenepero por 12. Por Guayama. Wilfredo Rodríguez 19. Y Ismael Cruz 16 puntos. Fueron 16 los que notó yo mal. Entonces, Mayagüez Indio 75. San Germán 62. Por Mayagüez Diego Mariano 17. Y por San Germán Kenes Santos. Anotó 23. Y por San Germán 63. 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 Gracias. 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 Ahí, ahí, creo que fue el que ganó la competencia de Don Keo, si no me equivoco. Creo que ganó la competencia Don Keo. Y juegan los Mets y los Yankees Dios, ya que ahora se va a empezar Este, un 11 de septiembre Si, ah mira la ganó Jonathan Rodríguez La competición, queo Ok, vamos a lo que vinimos Vamos a lo que ustedes quieren que es Sub-22, vía de los demás Ya estamos en el tercer parcial Seguimos ahorita Vamos a ver quien hace el ajuste Ver Verena con la falta personal del canasto Anotó solamente dos puntos en el tercer En el segundo parcial Un parcial flojo Para Naranjito Mejor anotador en ese parcial Seis Para Juan Díaz Anotó el tiro libre Ver Verena Le da ventaja Le da Corta la ventaja A solamente 10 Buen pase de Fonseca para Cedeño Buen pase de Cedeño Y el canasto para Eric Ventaja de 12 Ventaja de 12 Ver Verena otra vez Alentando Lleva 5 ya en el parcial El pase arriba Para Jeremy Rosado A la Nieves A la Rosado Le dieron el espacio El triple adentro Un poquito más disciplina Para Vamos a no hablar duro Ahí falta personal antes Ocasio Ocasio Siguió Ocasio Buen pase Buen pase para Verena Que está caliente Falló en esta ocasión Hay falta personal Se estaban agarrando Ocasio y Eric Le dieron la falta personal A Eric Los hijos de Josh Toxton Jugando Una juega para Morovi Y el otro juega para Los cangrejeros De admirar El hijo de Josh Toxton Creo que pues No tiene para NBA A lo mejor Es como le pasa A Ángel Rodríguez Que pues Trató de hacerle NBA Y pues no No se le dio Aunque todavía Son jóvenes Josh Toxton y Ángel Rodríguez El triple No pudo ser Pero para que ustedes vean El país millonario Aunque Josh Toxton No es que tenga Un montón de millones Pero es millonario Y el hijo Siguió jugando No como los de Jordan Y jugando una liga De Puerto Rico No Europa Ni nada Aunque la de Puerto Rico Le va a abrir Otra vez para ver verena Le va a abrir muchas puertas Entre ellas La liga de Europa Que después en NBA Entiendo que la liga de Europa Es la segunda Y creo que Que Puerto Rico Está ahí en la tercera Sedeño Sedeño Recibe falta personal Así que esto Está hoy En el BC Vamos del primero Sedeño Falló el segundo Es de 12 Es de 12 la ventaja Ocasio Buscando que hacer John Pacorta Adentro El canasto El canasto Para Ejad González Sus primeros dos puntos Del partido Robert Nieve La comparte para Sedeño Para Rosado Sigue Rosado Prosover John Pacorta Forzado Adentro Yo no sé Si decir Si es forzado O no Porque ese es su estilo Las tiras por encima No importa De 12 El hack otra vez Tratando de llevarse El balón Rosado Por el medio No pudo ser En esta ocasión El paso adelantado Para Robert Nieve Arriba Y canasto Para Robert Nieve Los pegan de 14 Hizo el intento Había visto el día Pero no pudo ser Por poco lo consigue El hack La entrega Asistencia Para Ejad Canasto Para Belverena Lleva 9 Belverena Y estamos En la mitad Del parcial Todavía Rosado De bien lejos El triple La bola Entriz salió Ocasio Con el rebote Ganan de 12 El equipo local Ocasio Abierto Y solo El triple Nada El rebote Arriba La trata de quedarse Como Beye Hack Mira Neste está jugando John Pacolto Para Robert Nieve Adentro 20 para Robert Nieve Ocasio Con el balón John Pacolto La que duele No pudo ser Cedeño La transporta Cedeño Por poco La pierde Robert Nieve Con el balón Le abrieron El espacio El triple Muy duro El rebote Que controla Naranjito Ocasio La comparte Por el medio Flotadora Buen canasto Y va a 7 Evia No la encuentro De 12 430 Del tercer parcial Hay falta La personal Sobre ese dueño De Evia La piel de Cedeño Buena defensa Ventura Está más concentrada En defender Y se le está Haciendo difícil Anotar La piel de Naranjito Muy easy El paso Para Robert Nieve Adelantado Y ahí es un problema Ahí es un problema En el contraataque El león Para corto Ustedes saben ya 6 para Robert En el parcial 22 En el encuentro Evia Abierto y solo El triple No pudo ser Ortiz Oye No estoy metiendo presión Pero Ortiz Está jugando regular Entró en el segundo Y no se ha ido Del encuentro Cedeño Para Nieves Nieves Buscando el hueco Neste Por el medio La saca Neste Para Ortiz Va a añadirle el triple Va a añadirle el triple Ortiz A su arsenal El triple Para Ortiz 67 53 Lleva 10 Ahí él anotó 11 Contra Cataño Y ahí tuvo que dar La falta personal Si le cogen la posesión Ahí es que tiene problemas Le quede guaynado Porque tiene un jugador Que como no tiene Estatura Para jugar la 4 Lo que hace Es anticiparse A su contrincante Ya cuando lo postean Que su Jugador ofensivo Ya tiene la posesión Pues ahí se le hace Un poquito más difícil Si Nestea En cancha Y no ha sudado Nestea No ha sudado Para nada Nestea Con este airecito Que hace aquí Afuera Tronando Lloviendo Los Mets Tienen 10 jugadores De 15 Nanajito Tiene Nanajito Tiene como 14 Juan Díaz Con el triple Adentro Para Juan Díaz 67 56 9 Para Juan Díaz Cedeño Lo postea Me escuchó Y dice No Yo ir para adentro Ortiz Yo ir para corta No pudo ser Para Ortiz Cedeño Trata de caerse Con el balón Parece que la marcaron De 2 Vamos a ver Ya la tenía De 3 Así que lleva 8 Juan Díaz En vez de 9 Ahí va el triple Adentro Para Lugo 58 67 Triple Para Lugo Es el tercero Del encuentro Para él Lleva 10 Lugo También En doble dígito Vamos a compartir Robert Nieve Tiene 22 Jeremy Rosado Lleva 13 Y Emanuel Ortiz Lleva 10 Por Naranjito Ver Verena Que lleva 9 En este parcial En el partido Tiene 15 Mientras que Ocasio Pues ha bajado Un poquito De la intensidad Anotó 11 En el primer parcial Solamente un punto En el segundo Y en el tercero No ha anotado Así que Tiene 12 Desde la primera mitad Adrián Ocasio Y podemos añadir Por aquí a Juan Díaz Tiene 8 En el partido Y Lugo Obviamente Gara con ese triple Se pone En los líderes De la anotación De su equipo Con 10 Ahí están apoyando A Nesty Sí Saludos Nesty Para mí Estuvo castigado Por alguna Malas crianza De ayer Puede ser Pero es el centro Es el que tienen que usar Yo espero que Nesty No haya perdido La confianza Con los triples Él venía Cuando estaba jugando Con Trujillo Fox En sus 20 Yo le hice Unos highlights Increíbles John Pacolta O sea Todo Ahora con Nesty Y Emanuel Ortiz Creo que Cedeño Lo pueden ver ahí Bajando el balón Así que le están dando El balón A Cedeño En defensa Puede que se acomode En la 4 Y Nesty en la 5 Con Ortiz en la 3 Buscando esos rebotes Buen crossover De Robert Nieve Para Cedeño Cedeño por el base Recibe la Estaba sobre la línea Ahí es el árbitro Ocasio Ocasio Por el cristal No pudo ser El rebote Para Nesty La transporta Cedeño Jugando a la 1 Ahí va Cedeño Dios Pacolta No Si Oye La tenía ahí Hizo lo que hizo Simon Pero consiguió la asistencia Y el primer triple En dos días Para Robert Nieve Le hacía falta Ese triple A Robert Nieve Para la confianza 25 En el partido Arriba Y corrió Con el balón Belverena Buen tiempo Pedido el dirigente De los Mets Tiempo pedido Tiempo aprovechado Y sale Rosado Entra caballero Usted Le llegó el triple A Robert Nieve 25 Cedeño Lo que estoy diciendo Cedeño Más cómodo En la 1 El balón Moviéndose más Cedeño Ya vio Ortiz Ortiz Está sobre la línea Hay confianza Ortiz Pero eso no es su tiro Uy Robert Tratando de llevarse El balón Caio al público Juan Díaz Con el triple No pudo ser El rebote Para Manuel Ortiz Fácil Un doble doble Para él Hoy en el partido No ha llegado El doble doble Pero está cerca 12 segundos 10 9 8 7 6 5 4 3 Nesti Con el triple No pudo ser para Nesti Juan Díaz Con el rebote Y la tira Desde el otro lado Así va a culminar El tercer parcial 2 9 4 10 20 12 22 22 25 ¡Gracias! 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 Ahora sí, ya estamos aquí. Disculpen. Cedeño para Nesti. ¡Está abierto el globo de Nesti! Y no lo celebra, porque él sabe que él puede dar mal de eso. Sus primeros puntos del encuentro. Tampoco ha jugado mucho en el partido. 73-58 La transporta sedeño Que bien se ve el equipo de los Mets Con sedeño de Poingar Eso es un spoiler Yo sé que me van a escuchar Nesty, muy fácil Nesty, muy fácil Ese es el nivel Ese es el nivel de Nesty De Jose Castillo Cinco puntos consecutivos Para él Y creo que se saca una presión de encima Luego de no poder ayudar a ese equipo En el partido de ayer 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 ¡Gracias! 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 El triple para Juan Díaz Tiempo pedido aprovechado Primeros tres puntos del encuentro Adiós Primeros tres puntos del parcial Para el equipo naranjito Neste está suelto ¡Va de tres adentro! Ripostando Joseph Castillo Lleva 8 en el parcial En 1.60 No En 1.30 Lleva 8 Nesti Juan Díaz salió para Lugo Lugo la sabe hacer a la tabla Emanuel Ortiz Creo que es el 8 Rebote número 8 El pase Para quien para Nesti Que está Lucío Va de 3 No pudo ser por poco La nota también Clay Castillo Nesti Juan Díaz con el triple El mismo con el rebote Nesti En las alturas Que mucho le hizo falta A Guaynabo Nesti ayer Hay que controlar los ánimos Sale Caballero Caballero salió de la cortina Súper incómodo Desde que la soltó Ahí va Nesti Pase fantasía Para Jose Para Robert Nieves Atacar la brecha La tiró Y hay falta personal Puntos 26 y 27 Probablemente Para Robert Nieves Pues claro Así es Ese es su nivel Menos que eso No sirve para nada O sea Ese es el nivel Que queremos ver De estos jugadores Y obviamente Que estamos hablando De Nesti No Gracias Juan Gabriel Pero Hay cosas también Bueno si Los minutos Y todo eso Eso yo lo entiendo Pero también actitudes Él lo sabe Él lo sabe Y yo soy bien crítico Con él O sea porque Nesti Verdad pues Hace tiempo lo sigo Y siempre lo apoyes Y se lo digo Su actitud En algunos juegos Un juego importante Como el de Cataño Ayer No hay excusa de minutos Porque él estaba jugando Buena defensa de Nesti Pero Casio Siguió Casio Hasta que lo dominó Primero punto de Ocasio En la segunda mitad Lleva 14 Ocasio Robert Nieves Abierto Están en casa Se ve El equipo de Guaynabo Ahí está Cuasco También Carta personal Y canasta Para Ver Verena Los pueden ver Ahí a Ver Verena Hay que ver Verena A Cuasco Y a Alexis Negrón Escauteando el partido Diciendo Los cogemos Más adelante 83-66 Están allí En la banca En las sillas De al lado Alexis Negrón Y Cuasco Caballero Cuasco juega Para Guaynabo En primera categoría Así que Es familiar Buen pase De Ortiz Era buena La intención Robert Nieves Salió En cortina El rebote Para Ocasio Que la empuja Alante Para Evia Arriba Falló Evia La fácil Ahí va Guandía Buena defensa Guaynabo Vuelve Evia El rebote Para Anesti Dueño Y señor Del cuarto parcial Robert Nieves Está suelto Abierto Otra vez El triple No pudo ser Sedeño La mantiene viva Se queda con ella El equipo Naranjito La comparte Con Guandía Para Ocasio Buen canasto Se han mantenido El juego Naranjito Todavía quedan 5.45 A 13 A 15 Sedeño Bajando el tiempo El equipo De los medos Sedeño La tiene una A Anesti Otra vez Con el triple Uff La bola Entró y salió Buen release De Anesti Hay que hacer El mention Salió el T Minutos de calidad Como siempre Hay que hacer El mention Que Guaynabo Salió Con Sedeño De Armador Caballero El pase Fantasía La pierden Regalando Las posesiones El equipo De los medos Ocasio La entrega Ahí va El triple Para Evia Adentro Se lo dije Todavía están en juego Eso no le gusta nada Al dirigente De los medos Y pide El tiempo Primero tres puntos De Evia En el tercer parcial Se lo dijiste Ayer Después de ese partido Eso es correcto Eso es correcto Yo sé Si yo estuve allí En menos de 24 horas Estamos aquí otra vez Pero yo estuve allí Yo sé lo que Lo que te estoy diciendo Que es bueno Que hablaste con él Porque La gente La gente está pendiente Son prospectos Es lo que le estoy diciendo Todo el mundo Yo no estaba tan de acuerdo No es que no estaba de acuerdo Pero que Yo siempre decía Hermano Siempre hay que estudiar Pero yo le decía Como que Estudia aunque tenga el talento Porque pues BCN está cargado Hay pocos equipos Muchos jugadores Bla 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 Yo siempre repito lo mismo Los jugadores Pero que estamos No sé si fue por la pandemia Pero después de la pandemia Como que estamos Estamos en un tiempo Donde ya los vueltas Y estos jugadores Ya van de salida O sea Los filibertos Estos jugadores Ya están de salida Entonces va a venir Una ola De oportunidades Ahora mismo Entonces ahora está La fiebre de los raperos Que no sé si va a durar Verdad Muchos años Pero raperos Y me imagino que Inversionistas Porque el mismo aquí De los Medes de Guaynabo Es un inversionista americano O sea Van a ver Va a haber una ola Porque para no ser De Puerto Rico Ahora mismo Con nombres como Quizás el IVA Stockton no tiene el nombre Stockton Pero o sea Es un nombre O sea Hoy mismo Stockton está en el juego Estrella O sea Stockton es el de Utah O sea Un jugador que se enfrentó Cien veces a Jordan O sea Derrotó a Jordan O sea No una serie Pero le ganó juegos a Jordan O sea Que son cosas que Que eso enamora A la gente de afuera Y vamos a ver si Sigue mejorando el BCN Porque venía en caída libre O sea Venía en caída libre Eso sí Para vivir de esto otra vez Va a ser bien difícil Van a tener que complementarlo Otro rebote para Nesty Van a tener que complementarlo Con un trabajo Por eso hay que estudiar Emprender Estudiar O sea Tenova el de hierro Pero que estos jugadores Las actitudes Tienen que mejorarlas La disciplina Llegar temprano O sea Dejar las cosas externas Fuera O sea Si van a jugar Sub-22 Que dura como Mes y medio Dos meses Dos meses y medio O sea Concéntrense en eso Pónganse en pa' eso Pero jugando un ratito aquí Ay yo soy bueno Que me cojan así Eso no Eso no es suficiente El rebote Para Nesty Creo que va a coger Diez en este parcial Buen pase De Robert Nieves La jugada Le pertenece a Nesty Rebote Del buen pase A Robert Robert le entregó A Caballero Canasto Y ganasto Importante Lleva cinco caballeros En el partido Y un pa' corta La que duele Falló La pelea Nesty Y Rosado Se queda Rosado Con el valor La entrega para Cedeño Para Caballero Que está abierto La bola entró y salió Y el rebote De Jeremy Rosado Cuando venían Descontando Se ha despegado De 16 nuevamente El equipo De los mes de Guaynabo Difícil que pierdan Esta noche Aunque Todavía restan Tres minutos Y un poquito Más De los mes de Guaynabo De los mes de Guaynabo Y un poquito De los mes de Guaynabo De los mes de Guaynabo Y un poquito De los mes de Guaynabo 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 Y un poquito De los mes de Guaynabo De los mes de Guaynabo Buscando una de los mes de Guaynabo De que De que puede ser De que puede ser Un jugador temperamental Néstor Y buen pase Por el medio A la Robert Está caballero abierto El triple falló Se queda con ella Belverena Es de 16 La ventaja Para los mes Por el medio Evia Falta personal Pero la bola No quiso entrar La tenía ahí Dos tiras libres Para él Ahora están 3-10 Para culminar el partido A primera hora Partidazo Santuice de Trolli Colegios 2 Colegios se fue Con la victoria Un juego bien Pero que bien cerrado Fernan Pacheco Hasta la metió A media cancha Perdiendo por 4 Antes de eso Había fallado Dos tiros libres Cedeño Para Rosado Rosado Para el medio Buen pase Ahí va Néstor Arriba Y el canasta Chocando Chocando arriba Néstor Lleva 10 En el parcial Y en el partido Le empuja Rosado Le llegó a Caballero De 18 La ventaja Otra vez Rosado Con más minutitos En el partido De hoy Tuvieron un triple Double Caballero Suelto Caballero Usted Lleva 10 8 En este parcial 7 Evia Ocasio Ahí falta personal Sobre Ejaz González Lleva dos puntitos En el partido Va al tiro libre Sale Cedeño Y vuelve a entrar Emanuel Ortiz También sale Robert Nieve 30 Se fue Robert Nieve En el partido Yo creo que todavía está jugando Dos minutos Puro trámite Ahora me ponen 94 74 Yo entiendo esto Buen pase Robert Nieve Emanuel Ortiz Por el medio 96 76 Juan Díaz Hizo lo difícil Falló lo fácil Séptimo rebote En este En el cuarto parcial Manolo Ortiz En las alturas Rebote Caballero Le dijeron que la tirara Y la tiró Le hizo caso a alguien Del público Y la tiró ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Frustración de Eja González. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!